Bueno, 7 y 10 de la mañana. Tenemos que cambiar la información para contarles que el congresista fujimorista Julio Gagó informó que denunció ante el Ministerio Público al jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, por falsedad genérica y encubrimiento real. Esto fue luego de ingresar al penal San Jorge, donde se encontró recluido Óscar López Meneses, donde se había hallado también el registro de visitas desde el año 2005 y no en el 2010 como lo había señalado el INPE. Veamos. Y constatarlo físicamente con la Fiscalía la existencia y si existen otros. No conforme con lo expuesto en la conferencia de prensa de las autoridades del INPE, el congresista Julio Gagó ingresó a buscar más registros de visitas al penal de reos primarios de Lima. Grande fue su sorpresa al hallar actas desde el año 2005. He encontrado 13 libros más, dentro de los cuales había otro de visitas que pertenece a junio del año 2009. Pero también hemos encontrado libros de las puertas principales de seguridad del año 2005, del año 2008, del año 2007. Reclamó porque el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, no informó el hallazgo de los libros mostrados por sus compañeros de bancada. Por su parte, el congresista Juan Díaz Dios instó a las autoridades relacionadas renunciar a sus cargos. Exijo, con estos nuevos hechos, la salida inmediata de quienes han mentido al país, del ministro de Justicia, del señor Pérez Guadalupe. O son realmente cómplices en este ocultamiento de pruebas, en esta desaparición de pruebas respecto al caso López Meneses, o francamente son dos personas tan incompetentes que ni siquiera hicieron el trabajo de ir personalmente al penal de San Jorge. Por lo tanto, Pérez Guadalupe restó importancia a los registros encontrados por los congresistas fujimoristas, y aclaró que no guardan relación con el caso López Meneses. Esto ha estado en la alcaldía del penal, ha estado puesto en las mesas, o sea que no ha habido ningún hallazgo, y no ha habido tampoco ninguna mentira, y estos libros corresponden, repito, al 2009, 2010, mientras que López Meneses estuvo del 2003 al 2007, entonces yo no sé cuál es la novedad. En la conferencia de prensa, Pérez Guadalupe y Ángel Astoray Terrones, director del penal para reos primarios, reiteraron que los registros anteriores a los años 2008 se perdieron debido a deficiencias en su almacenamiento, problemas que se registran a nivel nacional. Por su parte, el congresista Julio Gagó mencionó que denunció ante la Fiscalía al jefe del INPE por los delitos de falsedad genérica y encubrimiento real. El 2009 y el 2010... Bien, 7 de la mañana con...